No escuchan mi voz, escuchan la alabanza Tienes una cita con la muerte Tarde o temprano la tienes que cumplir A ella no le importa si eres rico Tampoco si eres pobre o de cualquier color De un latido de tu corazón Al otro está la muerte, no puedes discutir Vives enredado en los negocios Y son tus socios la locura y la ambición Así es la muerte en su carrera Sabiendo que a cualquiera lo puede sorprender Por eso quiero advertirte mi hermano Mientras que vivas tienes dos alternativas Morir sin Cristo es una muerte segura Vivir con Cristo tienes vida futura Tienes una cita con la muerte Tarde o temprano la tienes que cumplir A ella no le importa si eres rico Tampoco si eres pobre o de cualquier color De un latido de tu corazón Al otro está la muerte, no puedes discutir Vives enredado en los negocios Y son tus socios la locura y la ambición Así es hacer casa en la arena de los necios Sabiendo que mañana se les puede caer Así es la muerte en la arena de los negros Así es la muerte en su carrera Sabiendo que a cualquiera lo puede sorprender Por eso quiero advertirte mi hermano Mientras que vivas tienes dos alternativas Morir sin Cristo es una muerte segura Vivir con Cristo tienes vida futura Esa es la muerte en la señora hermana Mientras que vivas en la arena de los negros